En otro capítulo, un capítulo más aquí en Telesol y en Almateur de seguir de cerca e ir conociendo cómo se están preparando los distintos equipos sanjuaninos que van a participar dentro de muy pocos días en los Juegos Binacionales. Hoy es el turno del handball femenino. Fuimos a buscar a la entrenadora del handball femenino y hablamos de Azul Ares, que nos cuenta cómo ha sido la preparación, cómo ha sido elegir a las jugadoras y, sobre todo, todo lo que tienen por delante pensando en estos Juegos y también en el desarrollo deportivo y, por qué no, también en una medalla para San Juan. Hoy en Telesol y en Almateur, el handball femenino pensando en los binacionales y en otro capítulo más aquí. Azul Ares, entrenadora de handball de la selección sanjuanina. La verdad que hace tres años hemos ido trabajando en una proyección y cada año hemos unido subiendo en un salón. ¿Cómo estamos trabajando? Entrenamos los días jueves, los días sábados. Las chicas entrenan en gimnasio aparte, entrenan en su club. Un ascenso muy hermoso fue. La verdad que eso para San Juan es un crecimiento muy grande. Bueno, otro vez que también tuvimos, que fuimos a la provincia vecina de Mendoza, tuvimos dos encuentros. Tenemos jugadoras con experiencia ya desde el tercer año, tenemos jugadoras con el segundo año y tenemos jugadoras nuevas. Y tenemos jugadoras con proyección de, que son cadetes, que son proyecciones para el año que viene. Bueno, la verdad que venimos trabajando ya, este es nuestro tercer año y hemos venido subiendo en escalones. Nuestra expectativa para este año obviamente, porque siempre la bala es mucho más alta. Un lugar en el podio. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!